Iniciamos un nuevo recorrido por los diferentes barrios y comunas de Barranca Bermeja en nuestra sección del reportero Ciudadano. Habitantes cerca de la avenida Circunvalar con Carrera 12 en el barrio Laya Herrera piden a los dueños de este lote la limpieza del mismo ya que aseguran que personas llegan hasta este sitio para arrojar basuras en el sector. En video aficionado un ciudadano denuncia el deterioro en el que se encuentra el separador de la avenida 36 asegura que quienes trabajan en la reparación de panorámicos vehiculares los arrojan sobre este lugar creando posibles accidentes a las personas que transitan por este sector. Hago esta denuncia aquí por el separador de la 36 frente a Ardizán, los almacenes que están trabajando con panorámicos, cambio de panorámicos, como ustedes pueden ver todo esto está contaminado, todo el separador de vidrios de panorámicos ya causándole algún funcionario o alguna persona herida, se causa algún accidente. Habitante del barrio 9 de abril denuncia que hace aproximadamente un mes la empresa prestadora del servicio del gas intervino una angosta vía del sector y hasta la fecha no la han reparado ni respondido a la comunidad. La incertidumbre de la comunidad es que por haberse dañado esta vía puedan haber accidentes de quienes transitan en motocicletas, es por eso que hacen el llamado para una pronta solución. Hace más de un mes aproximadamente la empresa de gases vino y realizó una intervención rompiendo el suelo como aquí pueden verlo y la verdad esto genera primero que todo mucho riesgo para las personas que transitan en vehículo, en moto por ese lugar. No notificaron cuándo volvían, cuándo iban a terminar esta obra, simplemente se fueron sin decir nada. La comunidad piensa que es muy riesgoso pasar los vehículos por esta calle al momento de también retirarlos de sus viviendas. Preocupación entre la comunidad cercana a zonas verdes y de alto riesgo por aumento de la llegada de personas que invaden estos terrenos. Piden a la alcaldía distrital evitar que esto siga avanzando ya que acabarían con la naturaleza en este sector. Si usted quiere hacer alguna queja o denuncia no olvide que la puede realizar a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de nuestra sección El Reportero Ciudadano. ¡Gracias!